Muchos se burlaron de mi cuando estaba odio Muchos no creyeron, ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Muchos se burlaron de mi cuando estaba odio Muchos no creyeron, ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Yo sigo siendo el mismo art diseñador De tanto hielo no sudo que me pasé en el vapor Minimo 3500 cuando entro a la Dior Yo prefiero propiedades antes que un aventador Me dicen, nene, estás crecido Yo lo miro y le sonrío En el calentón camino, niña, estamos frío Ya le dije a los míos que no estamos para guerrear Pero si nos faltan el respeto, ahí se forma el lío Muchos se burlaron de mi cuando estaba odio Muchos no creyeron, ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Lo peor lo pasé, callando la boca de tú el que no cree Todo lo que soñé me lo compré y siempre voy a tener más dinero que ayer Son las mismas serpientes que mudan de piel Ya no anda conmigo pues se viro él Si es pa' la mierda no voy a responder Si es pa' hacer dinero yo lo voy a coger Tú los ves detrás de un Instagram Froteando que yo siré que ellos matan Si los ves de frente no se les ven las patas Dale gracias a los agentes que llegaron y salvaron la piñata Que me pongan la bata Como Pablo me río pa' la foto, esto es plomo plata Muchos se burlaron de mi cuando estaba odio Muchos no creyeron, ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Muchos se burlaron de mi cuando estaba odio Muchos no creyeron, ahora soy yo el que me río Cuando los veo vistiendo igual que antes En el mismo viaje y posición que antes Yeah Oh, fin Habla Mix Suazo Forentech Fridrito, Alarito O en la casa 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 O en la casa